Hoy en Avispados por Madrid hablamos de una de las estafas más escalofriantes de los últimos años. Un timor que ha estado por una de las personas más peligrosas del país. Hoy en Avispados por Madrid. El listo del bizum. Sí, 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 yo he sido víctima del listo del bizum. A lo mejor pequé un poco de ingenuo, pero... Pero, ¿qué le dijo? Él me dijo, págalo tú y luego ya, yo sí, eso ya. ¿Cuál es el modus operandi del listo del bizum? En estas imágenes le vemos en acción. A ver, mi gente, hay que poner 50 euros para el regalo de jubilación de Ramón. ¿Estamos? Ahí está. Escúchame, Agustín, me pillas ahora mismo con menos cash que una liebre. Adelántamelo tú y luego ya si eso yo ya yo tengo un bizum. ¿Cómo? Sí, págamelo. Y luego ya yo ya con tranquilidad ya te hago un bizum. Vale. Total, que no, pagó. No, no, él no pagó nunca. ¿A quién? A mí. Aquí estamos con la presidenta de la Asociación de Dagnificados por el listo del bizum. ¿Cómo suele actuar esta persona? ¿Dónde actúa? En bodas, comuniones, regalos conjuntos, la típica quedada de un ir a cenar, un ir de copa. ¿Y qué suele decir? Haga tú, que ya si eso yo ya. Yo ya si eso yo ya. Ya yo. Y bien, y no quiero que bien, ¿no? Sí, ahora te cuento, pero una cosilla. Lo de las cinco rondas de Gin Tony, del otro día que la pagué yo. Pero yo ya te ingresé el bizum. Ah, no, no me ha llegado. No te ha llegado, claro que no te ha llegado. Porque hay sobrecarga en la fibra. Está en los bancos que no dan gasto. Ah, ya. Pero quieres que te haga otro, te hago otro. Que no, hombre, no nos ha pagado dos veces. Te hago otro. ¿A cuánto tocábamos por barba? 17,60. Vamos a andar con los picos. Vale, bueno. 17, venga. Como ven, el listo del bizum saca el móvil para despistar. Hace como que teclea, pero solo abre aplicaciones sin ningún sentido. ¿Qué te pasa? No sé, me gusta el miedo como tú me facto. Ah, espérate, te ayudo si quieres. No, no, no. No, Urguís en la herida. Ráscataplás, atrás, ahí. Que ya, yo ya sabré. Y nunca llegó ni la notificación ni el bizum. Tras una larga labor de investigación, avispados por Madrid, ha conseguido dar con el paradero de esta persona y tenemos aquí en directo el testimonio del listo del bizum. En esto es muy importante el págamelo tú, que luego ya, si eso yo ya... ¿Qué haces? ¿Qué haces que no te has suscrito? No, no, no. ¿No te creas que voy a estar pasando aquí todos los días y no suscríbete si no te enreden? Cuidado. No. No, hombre.